Una señorita va en el bus y le dice a un señor Oiga señor, usted me acaba de pullar con algo ahí Oiga señorita, esa es la pipa Bueno, la tiene encendida porque quema Un hombre confundido buscando su pueblo natal Le pregunta a un campesino Oiga, ¿cuánto me falta para llegar a León? El campesino lo ve barbudo y todo desalineado y le dice Bueno, a usted solo le faltaría la cola ¿Qué hacemos con una gallina deprimida? Bueno, le conseguimos apoyo ¿Qué hace un perro con un taladro? Bueno, está taladrando Hola, amiga, ¿cómo te fue en la primera cita con tu novio? Para que sepas que fuimos al cine Y a los tres minutos de comenzado la película le tuve que pegar ¿Te faltó al respeto? No, se durmió No me van a creer Pero mi perro lee el periódico Lo único que no sé es si entiende las noticias Porque no sabe hablar No me van a creer No me van a creer No me van a creer